Alberto Cerrada, actor, tenor y maestro de esgrima, acompañado por Marisa Zafra, directora de SAEM. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, por habernos acompañado. Estoy tan contenta. Creo que hemos hecho un espectáculo maravilloso. Esto no es el fin de curso de una escuela. Es el trabajo de todo este magnífico equipo que me acompaña. Tengo mucha suerte. Tengo el mejor equipo, de verdad. Han estado día, noche, sin descanso, horas y horas, para que estos magníficos artistas que están aquí, que no son alumnos, que son artistas. Había otra cosa más destacada en esta gala, en esta película que habéis visto, que era esgrima. Era una oportunidad magnífica que teníamos para reconocer el trabajo de ese señor que dice, ¿Por qué ha venido con la espada? Porque yo quería que estuviera aquí, vestido del zorro. Este señor es Alberto Ferrada, maestro de esgrima. Un gran profesional que lleva conmigo desde el inicio de la escuela, trabajando con los chicos. Muy pocas escuelas de verdad tienen esgrima, lo dan como asignatura. En SAEM se ha dado desde siempre, siendo él el maestro. Él se ha formado en las mejores escuelas de armas de Madrid, de Montpellier, de Estocolmo. Ha sido un grande, ha aprendido de otro grande, de Bob Anderson, que fue el maestro de Errol Flynn. Imaginaros qué nivel. Y él ha coreografiado desde el Señor de los Anillos, el zorro, porque él es el zorro. Señor de los Anillos, el zorro, a Vigo Mortensen. Y bueno, tantas cosas, Piratas del Caribe. Él es un gran profesional, profesor también de interpretación, cantante. Ha participado en musicales y bueno, es una gran… De verdad, ha hecho un trabajo excelente. La coreografía que hemos visto de esgrima a mí me impresiona, porque manejaban acrobacias, hacían un poquito ya de técnica un poco especial, de técnica de cine. Y todo gracias a ti, Alberto, que aparte de un gran profesional, eres mejor persona. Gracias. Por eso, el tercer premio de las Artes Escénicas es para Alberto Serrada. Te va a entregar el premio una persona que tú conoces, que también ha venido a colaborar con nosotros, ha dado trabajo a bastantes de mis alumnos. Me estoy refiriendo a Tomás Padilla, que es productor de espectáculos musicales como Ani, Peter Pan, el hombre de la mancha, con el que tú estuviste con él en el escenario. Y ha tenido la gentileza de estar con nosotros. También de aportar mucho vestuario para parte del elenco de este espectáculo. Gracias. Buenas noches. Gracias a la ISAIM, gracias en especial a Marisa Zafra por darme la oportunidad de entregar este premio a una gran persona, a un gran amigo y, sobre todo, a un magnífico profesional. Coincidí con él hace ya casi diez años en Madrid, en el Teatro Calderón, trabajando juntos en dos grandes espectáculos, el hombre de la mancha y Peter Pan, el musical, del cual se encargó él ya de las coreografías, de la esgrima. Y desde entonces hemos mantenido una relación tanto personal como profesional fantástica. Por eso para mí es un gran honor entregarle esto, Marisa lo sabía, y es un gran honor entregarle a mi amigo Alberto este premio. Muchas gracias. Bueno, estoy abrumado por tantas palabras que no me merezco. Pero lo único que me sale del corazón es dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a Marisa Zafra por habernos dado la oportunidad de mostrar esta disciplina de la esgrima durante tantos y tantos años, por confiar en nosotros, confiar en mí. Te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos los profesores, un elenco impresionante. Estar a su lado, tener a estos profesionales que están acompañándote todas esas tardes ahí en la escuela, para mí es un honor y un privilegio. Yo no tengo otra cosa que aprender de ellos. Y sobre todo, gracias a los artistas. Yo no los llamo alumnos, los llamo artistas, porque se dejan llevar, se dejan guiar de mi mano hacia un viaje en el tiempo que yo intento llevarles a un lugar, a una disciplina, a un arte, que conserva unos valores que probablemente ya estén perdidos. El honor, el amor, el orgullo, la palabra. Y muchísimas gracias por darle la importancia, por continuar con esta disciplina, por continuar con esta tradición y por hacer que cada vez que ellos cogen un florete, un arma en la mano lo conviertan en un instrumento artístico y por hacer ese viaje conmigo. Gracias por dejarme llevaros en este viaje en el tiempo. Un beso muy fuerte, os aprecio mucho y como siempre decimos, uno para todos, uno para todos. Gracias. Gracias a Tomás Padilla, que me dio la oportunidad de poder coreografiar y de estar presente en todos esos musicales de Madrid, que sin él yo no estaría aquí ni haría muchas de las cosas que hago. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias. Aplausos. Bien, y el último premio. Aplausos.